El lenguaje moldea al pensamiento, es decir, en la medida en la que nosotros utilizamos unas palabras, condicionamos nuestra manera de pensar y, por ende, también nuestras emociones, nuestras creencias las podemos modificar en base al tipo de palabras que utilizamos. Y por eso, como los políticos saben muy bien de todo esto, tratan de manipular y adoctrinar hacia determinadas corrientes, hacia determinadas formas de pensar, haciendo hincapié en unas terminologías en lugar de otras. Así es como, a través de un lenguaje artificial, se está tratando de crear una ingeniería social basada en la inclusividad y el no sexismo. Y así es como las Cortes Generales, recientemente, han publicado una guía para recomendar el uso de determinadas formas de hablar, determinadas terminologías, con el fin de resultar más inclusivas, no sexistas, pero a la vez impersonales. ¿Qué es lo que se está pretendiendo con todo esto? ¿Y cuáles pueden ser los efectos colaterales y las consecuencias psicológicas para las personas al integrar y utilizar esas formas de hablar? Y, por cierto, hay unos ejemplos, sí, lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, señor. La Administración, las Cortes, concretamente, han publicado un documento de unas 15 páginas con unos ejemplos muy claros, y los vamos a ver, sobre recomendaciones para un uso no sexista de lenguaje en la Administración parlamentaria. Esta terminología puede llegar hasta el extremo de que ya no te felicite el Año Nuevo, porque el Año Nuevo es masculino, y como este documento recomienda evitar utilizar el masculino, tal vez acabe por desearte la Aña Nueva o el Añe Nueve, por así decirlo, para hacerlo tan impersonal. Estamos llegando a unos extremos de ingeniería del lenguaje que resultan hasta absurdos, y pueden incluso tener efectos contraproducentes a nivel psicológico en la manera de pensar de las personas. Y lo veremos más adelante. De esto te hablaré al final del vídeo. Pero vamos a ver. El documento lo tenemos aquí. Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria. Te lo dejaré, el enlace, si te lo quieres descargar, en la caja de descripción del vídeo. Te ahorro todo este palabreo, ¿vale? Pero bueno, me quedo con esto. Se dirige a facilitar la utilización del lenguaje no sexista en la comunicación y en los documentos que se elaboran en las cámaras. De momento en la Administración en las cámaras, pero esto llegará a la Administración pública en general y en algún momento también en las empresas. Todo esto va a caer en efecto cascada. Y en el momento en el que se auditen las empresas para valorar hasta qué punto están cumpliendo con la ley de igualdad, se analizará también en esas auditorías el lenguaje no sexista a nivel de comunicación y hasta qué punto esas comunicaciones están adheriendo a estos consejos, esas recomendaciones. Así que no te sorprenda de que esto es un primer input que se aplica a los políticos a sí mismos, pero que llegará también a las empresas, llegará a tu lugar de trabajo en un determinado momento. Sobre todo si ocupas algún tipo de cargo que requiere hablar en público, te recomiendo que le prestes mucha atención porque en algún momento se te juzgará por no utilizar esta terminología. Pero vamos a ver qué terminología es. El documento tiene una serie de capítulos. Le he hecho en falta, la verdad que le he hecho en falta un índice al principio. Recomendaciones básicas. Priorizar, vamos a leer las cuáles son. Priorizar cuando sea posible el uso de términos que no representen variación de género. Por tanto, términos neutros. Lo que se pretende es eliminar el género del lenguaje. Por tanto, hacerlo andrógino. En ese sentido, todos asexuales, por así decirlo. El segundo, luego veremos los ejemplos. Luego veremos los ejemplos, pero vamos a ir a los distintos apartados. Segundo, diferenciar el uso del masculino y del femenino en la designación de profesiones y actividades. Utilizar el femenino cuando el referente sea una mujer. Luego veremos algún caso. Tenemos aquí otra recomendación. Utilizar el artículo y las desinencias masculinas y femeninas separadas por barras en formularios, impresos y documentos tipo en los que no se conoce de antemano el género. Por tanto, habrá que utilizar los dos. Lo vamos a ver después. La cuarta recomendación es uso de desdoblamientos y duplicaciones de género en los sustantivos. ¿Eso qué es? Lo vamos a ver después. Quinto, evitar un uso excesivo del masculino genérico. Que no hayas muchos penes por ahí porque, vamos, pene, pene, pene. ¡Eso es feo! No, todo lo que representa lo masculino es feo, indeseable, feo, asqueroso, sucio, maloliente. Evitar el uso de palabras que generan asimetría de género, especialmente las duales aparentes. ¿Esto qué es? Séptima recomendación. Alternar o cambiar el orden de aparición para eliminar artículos determinantes masculinos delante de sustantivos comunes en cuanto a género. Segundo, capítulo. Opciones no recomendadas. Es decir, ¿qué no hacer? Los sustantivos compuestos no se flexionan internamente en desinencia de género. El uso de la arroba, la X y la E y otro símbolo es impropio de la lengua española y debe de evitarse. Uy, esto, eran, les gustará esto a la Real Academia, ¿no? Debe evitarse el uso de las flexiones de género no reconocidas en el diccionario. Y tercer capítulo, atención al contexto y la alternancia de la fórmula. La verdad que tenemos muchísimas cosas. No vamos a leer todo el documento, pero sí vamos a aclarar apartado por apartado poner algún ejemplo. La primera recomendación, priorizar cuando sea posible el uso de términos que no presenten variación de género. Si queremos decir, intervendrán distintos ponentes en su lugar, siempre que no cambie el significado, intervendrán diferentes ponentes. Es decir, cambia el distintos, que es masculino, por diferentes neutros. Están capacitados para, son capaces de los restantes vocales, el resto de vocales. Es una forma de, a través de estas fórmulas, no dar por hecho de que solo hay hombres a los que se refiere. No, la frase. Están tratando incluso de quitar el masculino genérico, por así decirlo, ¿no? Hay más ejemplos. Los empleados, el personal. Los ciudadanos, la ciudadanía. El presidente, la presidencia. Podrán ser candidatos, podrán presentar su candidatura. Los funcionarios, el funcionariado, el personal funcionario. Eso me recuerda un cambio que ha habido en algo que a mí me afecta, que son los colegios. Todo esto lo han lanzado, yo creo, los psicólogos al principio de todo, ¿no? De hecho, hace poco, en mi región, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia ha cambiado su terminología, su nomenclatura, y ahora se llama el Colegio Oficial de la Psicología de la Región de Murcia, es decir, quita psicólogos para no hacer creer que solo se refiere a hombres y utiliza psicología. Yo entiendo a dónde se quiere llegar con esto y, en parte, yo creo que asumiré este cambio y no me parece mal, ¿vale? Lo que ocurre es que hay un efecto colateral a todo esto y es generar una impersonalización de todo. Es decir, no es lo mismo referirse al Colegio de Psicólogos y Psicólogas, ¿vale? Podría ser el Colegio de la Psicóloga porque son un 80-90% del colectivo, creo, más o menos. Bueno, era una cantidad mucho mayor de mujeres que de hombres, pero al decir el Colegio de la Psicología quita a las personas. Y esto no hasta qué punto, cuando tratamos de generarlo todo de manera impersonal, la presidencia, ¿no? La presidencia, ¿quién es la presidencia? Es como una entidad, así, etérea, ¿no? Que no identifica y, por tanto, no pone la responsabilidad en la persona. Y es a donde yo quiero ir. Cuando se inicia a utilizar este tipo de lenguaje a nivel institucional, no solo se está despersonalizando, se está deshumanizando y se está quitando la responsabilidad de la persona para conferirla a una entidad etérea impersonal y, por tanto, no identificar ni los logros, ni los errores, ni las responsabilidades en alguien con nombre y apellidos. Y eso yo creo que es el mayor efecto colateral. Quita a las personas del imaginario colectivo, personas con nombre y apellido, del imaginario colectivo al que se debe de referir ese escrito, ¿no? Por tanto, nadie se va a sentir aludido por no generar, digamos, una preferencia hacia un género u otro, pero al no sentirse nadie por aludido, al final, todo esto genera una sensación de impersonalidad. Y, por supuesto, cuando se refiere a algo que tiene que tener una responsabilidad y debe de identificarse en una persona, como que diluye mucho el efecto del comunicado, ¿no? Seguimos. Si queremos decir unos 2.000 asistentes, lo tengo aquí, aproximadamente 2.000 asistentes, dichos responsables supervisarán. Tales responsables supervisarán dichos, porque es masculino, se sustituye con tales. Vale, bien. En pronombres. El que, la que, los que, las que, quién y quiénes. Hombre, se simplifica bastante, la verdad, ¿eh? Se va a correr menos cinta, va a haber un ahorro en teclas, también, ¿no? Un, una, alguien, uno, todos, cualquier, cualquiera, cualesquiera, ¿vale? Incluso en participios. Han optado, forzados por la circunstancia, por establecer la firma electrónica. Han optado, debido a las circunstancias, por establecer la firma electrónica. ¿Y qué ha cambiado? Han optado, forzados. Ah, forzados, debido a las circunstancias. Por tanto, la idea es tratar de evitar aludir solo a los hombres. Por tanto, tratar de eliminar el masculino genérico. No podrá ser declarado apto. No podrá aprobarse para, no podrá aceptarse para. No podrá ser declarado apta. Se podrá decir también, no podrán ser declaradas aptas las personas. Sustitución de la voz activa por la pasiva, refleja y el gerundio. Vamos a ver cómo es. Si los empleados trabajamos eficazmente, reduciremos los plazos. Trabajando eficazmente, se reducirán los plazos, ¿no? Esto, ¿ves lo que yo digo? No hace alusión a nadie. Y por tanto, si queremos realmente identificar qué empleados, quiénes concretamente, ¿vale? Pues habría que identificarlo en áreas, personas, etcétera. Pero diciéndolo así, como que se queda como muy genérico, ¿no? Los miembros de la junta de personal propondrán soluciones. Se propondrán soluciones por la junta de personal. Se propondrán. Impersonal. ¿Miembros de la junta de personal? No sé, yo creo que perdemos eficacia en pro de una forma de hablar más impersonal. Vamos a ver esto. Diferenciar el uso masculino del femenino y la designación de profesiones y actividades. Vale, eso es sencillo. Diputado o diputada, miembros del Congreso. Representante parlamentario, composición de la Cámara. Senador o senadora, miembros del Senado. Portavoz, portavoz, portavoza. Portavoces o portavocía. Vale. Presidente, presidenta, presidencia. Yo con esto no estoy ya tan de acuerdo. Porque presidente y la presidenta tienen una responsabilidad y decir presidencia es como que cualquiera. Lo mismo, ¿no? Aquí. Letrado, letrada, no hay. Archivero, bibliotecario, archivera, bibliotecaria, documentalistas. Con respecto a mi profesión, sería el psicólogo o la psicóloga. Sería el profesional o la profesional o los profesionales de la psicología. Portero, portero, portería. Garaje, garajista, personal del garaje. Médico, médica, el servicio médico. Ah, bueno, esto podría ser psicólogo o psicóloga. El servicio de psicología. Enfermero, enfermera, personal de enfermería. Personal de... Entonces, el psicólogo o la psicóloga, personal de psicología. No sé. El electricista, electricista. Motorista, motorista, motoristas. Me río porque, a ver, hay que cambiar esto sí o sí, ¿no? Ah, y el otro día estaba viendo un vídeo de cómo esta manera de ingeniería del lenguaje está llegando incluso a alterar la manera en la que concebimos las relaciones, ¿no? Estaba viendo, creo que era un vídeo de UTVH, un tío blanco hétero, ¿no? Que es donde aparecía una mujer que decía que ella no tenía amigos. Tenía una red de sustento social, ¿no? Una red de sustento social. No son amigos. Son mi red de sustento social. De soporte social. Van a decir amigos, amigas, ¿no? Red de sustento social. O de, no, 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 es que yo no tengo... Al final, llegaremos con decir, en lugar de padre, madre, decir familiares, ¿no? O padre, madre... Vamos a ver si está eso. Claro, ¿qué se va a decir? Los padres. Los progenitores. Ah, serán los progenitores, seguramente. Bueno, aquí tenemos Mario, policía, policía, policías. Aunque sea poniendo una S, algo tenemos que cambiar. Conductor, conductora, personal del parque móvil. Ah, qué bueno. Empleado del grupo parlamentario. Empleada del grupo parlamentario. Personal contratado por los grupos parlamentarios. Vale. Usar el artículo de la desinencia masculina y femenina separada por barra. Sí, esto lo entendemos, ¿no? Colaborador, él, la, colaboradora, las personas, colaboradora. Él, la. Poner la barra o poner las personas, ¿no? Empleado a las personas interesadas. Vale, esto se entiende. Yo creo que ya se está haciendo en general. Uso de deslojamiento de duplicaciones de género y sustantivos. Vamos a ver qué es eso. No se recomienda abusar del uso de duplicaciones de género. Es decir, nombrar con ambos géneros. Ah, sí. Vale. A todos y a todas, ¿no? Cuando la oposición de sexo es un factor relevante en el contexto, se consigue necesaria la presencia explícita de ambos géneros. La proporción de senador y senadora se ha ido invirtiendo progresivamente. Vale. Cuando me queda suficiente. No voy a... No quiero hacer el vídeo tan largo. Vale. Prácticamente tratar de evitar el miembros y miembras, ¿no? Recordarás esto. Creo que fue Leire Pajín, ¿no? Que dijo esto. Miembros y miembras. No. Oh, no recuerdo quién fue. Evitar un uso excesivo del masculino genérico. Sí, porque el pene da pena. Se recomienda evitar determinadas expresiones muchas veces innecesarias que llevan un uso excesivo del masculino genérico. Ya lo que hemos visto antes es precisamente esto. Evitar el uso de palabras que generan asimetría de género. A ver. Como se utilizan términos distintos para referirse al hombre y a la mujer, deben utilizar palabras que no generen relaciones simétricas. Así, es recomendable utilizar binomios varón-mujer y no hombre-hembra. Ahora entiendo la simetría porque se entiende que el femenino tiene una connotación de menor prestigio, ¿no? Asistente-asistenta, no lo entiendo. Fulano-fulana, vale. Pollo-polla, también, ¿no? Gobernante-gobernanta, no lo entiendo eso. Hombre-público-mujer-pública-individuo-individua. La palabra con género masculino y la palabra con género femenino designan cosas distintas. Individuo-individua, individua-mujer-pública. No lo entiendo. Es muy retorcido para algunas palabras, ¿eh? Y dando por hecho... Bueno, lo de zorro-zorra lo entiendo. Fulano-fulana, vale. Pero, ¿lo otro? Hazme algún comentario de alguna palabra que el masculino es peor que el femenino. A ver si la encuentra. Mierdo-mierda, no vale, ¿no? Alguna tiene que haber. Alguna tiene que haber que sea al revés. Que el masculino sea feo. Sea de menor prestigio respecto al femenino. Dime alguna. Pónmelo en los comentarios, si acaso. Vamos a seguir. Alternar o cambiar el orden de aparición para eliminar artículos o determinantes masculinos delante de sustantivos comunes. Debe ponerse en conocimiento del familiar o la persona que lo solicite. Debe ponerse en conocimiento del... Del... Será de los familiares. Debe ponerse en conocimiento de la persona o familiar que lo solicite. Vale. Los juristas de reconocido prestigio. Carmen Legaz y Jaime Aguirre. ¿Cómo? Carmen López y Jaime Aguirre. ¿Cómo es? Los juristas de reconocido prestigio. Porque son los. Masculino genérico. Entonces lo cambia con Carmen López y Jaime Aguirre juristas de reconocido prestigio. ¿Y por qué pone la mujer delante? Porque Carmen inicia antes que Jaime. Es decir, que si fuera Alberto Aguirre sería Alberto Aguirre y Carmen López jurista de reconocido prestigio. ¿O hay que poner la mujer por delante sí o sí? No sé. Vamos a ver las opciones no recomendadas. Eso tiene que ser interesante. Los sustantivos compuestos no se flexionan internamente en desinencia de género. Por ejemplo. Vamos a leerlo aquí. Los nombres compuestos presentan una resistencia a la variación desinencial. Aun cuando funcionan como unisexo femenino. Rota con ventos. Nunca había escuchado esa palabra. O de desinencia común. Correveidile. Saltimbanqui. Bueno, saltimbanqui puede ser masculino, femenino, neutro. Picapleitos. La formación de femenino se considera anómala y por tanto debe evitarse. Vale. Es decir, manda más. Que se mantienen como están entonces. No se flexionan internamente. Es decir, no se va buscando el femenino. Vale. El uso de la arroba, ta, ta, ta. Vale. Todo esto se quita. Vale. Lo eliminan. Se evita. Muy bien. Debe evitarse el uso de las flexiones de género no recogidas en el diccionario de la RAE. Como señala la Real Academia, su creación no se aparta de las posibilidades que ofrece el sistema y ha seguido el mismo proceso en la formación de otros femeninos. ¿Algún ejemplo? Atención al contexto y alternancia de fórmulas. Cada documento requerirá la utilización de una o varias de estas herramientas. Habrá documentos que, por su rigidez estilística, sean más permeables a utilizar estas técnicas. En cambio, habrá otros más literarios, argumentativos, en lo que resulta más difícil su aplicación. Bueno, esto es lo que tenemos con el documento. ¿Qué te parece todo esto? Yo, la verdad, no lo veo mal. Es más, por todas aquellas cosas que invita a evitar el bienvenidos, bienvenidas. ¿Vale? Por cierto, ¿esto cómo se dirá? Os doy la bienvenida. ¿No? ¿Así? ¿Así, vale? Deseo dar la bienvenida. Ah, vale, estoy aprendiendo esto. Vale, vale. Me va a venir bien. Me va a venir bien. Sí, señor. No lo veo mal. Porque alguna cosa, ya que se veía en los políticos, era feo. Buenos días a todos y a todas. Los ministros y las ministras. Todo esto se va a quitar. Fabuloso. Yo creo que vamos a ver menos gilipolleces de lingüística, precisamente, por todo aquello que no recomienda. El resto es aceptable. Agiliza bastante el estilo. Contrae mucho más las formas lingüísticas. Eso es bueno. Se puede decir lo mismo con menos palabras, al final, en la gran mayoría. Lo que sí es cierto es que hay un efecto contraproducente, desde mi punto de vista a nivel psicológico, que esto moldea el lenguaje de las personas hasta el punto de generar una forma de hablar muy impersonal. Tan impersonal que cuando realmente se quiere lanzar un mensaje aludiendo a personas concretas, bueno, siempre se puede decir el nombre, apellidos, pero a colectivos concretos, esta forma tan impersonal puede llegar incluso a despersonalizar y deshumanizar determinados colectivos, e incluso lanzar una percepción de dilución, de licuación de responsabilidades que han de identificarse en personas concretas, en figuras concretas, como puede ser presidente, ministro, ministra, en lugar de áreas o entidades etéreas. Es el único inconveniente que le veo, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Escríbeme en los comentarios y hazme algún ejemplo de, vamos a reírnos un poquito, alguna gilipollez que pueda salir de todo esto. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos hablando de esto, no lo sé, pero a lo mejor trataremos de aplicar este lenguaje en los próximos vídeos. Un beso y hasta luego. Un beso y hasta luego.